Bueno, bueno, aquí estamos, seguimos aquí con sellos, tenemos aquí uno de 500 lire de poste italiane que parece ser que es de 1955, no sé si veréis aquí la fecha, a ver si lo pongo aquí 1955, no, 56, perdonad, 1956 Veis un sello de Roma, poste italiano de Italia de 500 lire Bueno, ahí os lo voy a dejar, aquí tiene un par de fallos de imprenta, pero bueno, son muy pequeños, no voy a dar importancia Ahí le falta un poco de tinta parece, pero bueno Como no tengo tampoco otro para comparar, vamos a dejarlos Bueno amigos, ahí os queda, 500 lire poste italiane 1956 Vamos a por otro amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!